¿Mundial, no? El Iberoamericano, en Madrid, exactamente. Sobre el tema de las ondas de choque, etc. Exacto, en el ilustre colegio médico, cerca de la estación Atocha. Muy bonito que es. Muy bien. Visto, bueno, Francisco, no sé Francisco, si te parece que larguemos, comenzamos a grabar, esperamos un poquito más que está entrando gente, como nos digas. Yo voy a, me parece que vamos a ser justos con los puntuales, Dani, yo comenzaría a grabar y empecemos, y bueno, se van a ir sumando. Bueno, sí, de todas maneras esto queda disponible. Va a quedar grabado. Bien, bueno. Bueno, muchas gracias por estar, doctora Yaisa López, de Madrid, doctor Miguel Ángel Flores, de Chris, realmente este es un tema muy interesante, no tan frecuente como otras patologías que nos toca tratar, pero que se ve, y algunos reportan que se está viendo cada vez más. Hay áreas, yo creo que tiene sus zonas endémicas también, porque uno habla con colegas de todo el mundo y en algunos casos no lo ven con frecuencia. Llamativamente, Charles Neer decía que la situación de cirugía más frecuente cuando comenzó la práctica de la cirugía de hombro eran las calcificaciones del manguito rotador, lo dice en uno de sus libros, y después para él fue disminuyendo y por supuesto las rupturas del manguito pasaron a ser las indicaciones más frecuentes. Pero creo que es un tema que vale la pena que conversemos. No sé cómo es la... empecemos... bueno, todos saben por la defecalcio, fundamentalmente hidroxiapatita en los tendones, y se ve con frecuencia el manguito rotador. Si quieren, podemos comenzar hablando un poquito del concepto, si es que lo hay, etiopatogénico, o por qué se produce la calcificación. Eso también ha sido tema de controversia. ¿Podemos conversar un poquito de eso, Yaisa o Miguel Ángel? ¿Cómo lo interpretan o cuál es al día de la fecha? Porque se ha hablado de mecanismos traumáticos, la mala vascularización, trastornos hormonales, etcétera, etcétera. Si te parece, le vamos a dar la voz a Yaisa, que lo va a hacer muy bien, y seguro... Bueno, yo creo que estamos un poco igual que con las capsulitis adhesivas, que todavía no tenemos muy claro la etiopatogenia de esta enfermedad. Como comentabas, se ha hablado de múltiples factores. Siempre se habla de vascularización del manguito, igual que como causa de las roturas, con enfermedades de tipo endocrino, porque es verdad que comparte, igual que la capsulitis, pues es más frecuente en gente diabética o con trastornos tiroideos, lo encontramos más frecuentemente. Se habla también de microtraumatismos de repetición, gente que utiliza o que levanta el brazo mucho por encima de los 90 grados, pero realmente muchas veces en la consulta también encontramos gente que no tiene ningún factor de riesgo asociado, no fuma, no tiene alteraciones vasculares, no tiene tampoco enfermedades de repetición. ¿Pero esto por qué me pasa, doctor? ¿Esto por qué me pasa, doctora? Y no sabemos muchos factores predisponentes, pero a veces el paciente no tiene ningún factor predisponente y tiene su tendinitis calcificante. Y bueno, pues yo creo que está ahí todavía sin aclarar del todo la etiopatogenia de esta enfermedad. Sí, exactamente. Se evaluó el metabolismo fosfocálsico, no se encontró ningún tipo de relación. Hay algunos estudios que hablan de que hasta el 50% de los casos tiene algún trastorno de tipo hormonal, no diagnosticado a veces, pero tampoco evidentemente se puede hablar de una relación causa-efecto, y creo que hace unos años fue un trabajo de Andrew Carr, que hacen un estudio genético y encuentran una asociación entre determinadas alteraciones genéticas y patología del manguito rotador, entre ellas las calcificaciones. Lo cual no sería para sorprenderse porque hay una alta tasa de bilateralidad, lo cual nos habla de una predisposición, y en muchos años, que se llama Belfling, encontró una relación entre la presencia de calcificaciones en la cadera, que se ven en la inserción del manguito rotador de la cadera, y la del hombro. Es decir, quienes tienen calcificaciones en la cadera, es más frecuente que tengan calcificaciones en el hombro. Entonces, hay algún tipo de procedimientos a seguir, pero es interesante. ¿Y en la experiencia de ustedes, lo ven más en hombres, lo ven más en mujeres? ¿En qué grupo etario lo ven? Yo, desde luego, diría que más en mujeres. Más frecuente mujeres, sin duda. ¿Y en cuanto a la edad? Y la edad suele estar en torno a los 40 años, aproximadamente. Sí. Realmente se ve más en la edad media de la vida, en mujeres, ese es el perfil típico, lo cual no quita que hemos visto muchísimos en hombres. Hay algún trabajo que refiere que nunca se encontró por encima de los 70 años. Sin embargo, ayer me tocó tratar a un señor, un hombre de 77 años, con una calcificación de supraespinoso, con mucho olor, y me ha tocado también tratar a un hombre de 74. Pero no es lo más común eso. Realmente, lo típico es el perfil que tú nos indicas. Mujeres en la edad media de la vida es más frecuente. Solo por transmitir eso, lo que son generalidades a los alumnos, teóricamente, si a partir de los 50 hablamos de magnitorotador, si en la época joven, 20, 30 años, inestabilidad, el que te viene y entra por la puerta con 40 años, piensa en capsulitis, o hombro congelado, etcétera, tal cual, sobre todo en calcificaciones. Y para mí, eso, mujer, 40 años, que venga con un hombro doloroso agudo, 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 pensar como primer diagnóstico en lo que es una tendinopatía calcificada. En las patologías que están muy localizadas en grupos etarios, Rokut decía que todo menor de 40 años, con dolor de hombro, sin antecedente traumático, era una inestabilidad glenohumeral, hasta que se demostrara lo contrario. En la cual todavía este proceso de metaplasia celular está ocurriendo, ¿no es cierto?, para ir captando calcio que se va acumulando a nivel de la zona de la bursa, o sea, cercana a la bursa, obviamente que nosotros tenemos que tener, digamos, una actitud distinta a cuando estamos en una etapa tres, en la cual se genera una, digamos, proceso que no va viendo la disolución del calcio que va a llevar en el tiempo a una irritación bursal, y por lo tanto, una radiografía no puede indicar cambios radicales, desde inducir el proceso de reabsorción, ¿no es cierto?, a través de estimulaciones de algún medio físico, que es distinto que cuando ya está en plena evolución la reabsorción, ¿no es cierto?, que genera un cuadro inflamatorio muy doloroso. Entonces, yo creo que la radiología es tremendamente útil, sobre todo en los dos extremos. Esa es mi opinión, y yo normalmente con radiología he logrado resolver la inmensa cantidad de pacientes. Sí, yo creo que la radiología a quienes nos manejamos con la clasificación de Garner nos es esencial, no solamente para el diagnóstico, sino también para el seguimiento. Sin lugar a dudas, el ultrasonido es el método más sensible para detectar depósitos de calcio. Voy a mostrar, para los que no la tengan muy presente, la clasificación de Garner a la que se refería Leonardo, que lo bueno que tiene es que podemos, o digamos, equivale a esa descripción que les mostraba de Utoff. Aquí tenemos la tipo 1, donde ustedes pueden ver una calcificación muy densa, homogénea, de bordes cortantes. Esta es una calcificación que es inicial, precoz, y la chance de que se reabsorba a mediano plazo y a corto plazo es bajísima, prácticamente nula. Este es el Garner 2, que podemos encontrar o bordes bien delimitados, como en este caso hay un contenido un poquito más heterogéneo, o al contrario, un contenido denso y bordes difusos. También es una etapa inicial, un poco más avanzada, y tampoco es común que se reabsorba a corto plazo, ni a mediano. Y este es el Garner 3, donde vemos un área como un vidrio asmerilado, que ya está en una etapa de reabsorción, y en general, en general, la mayoría de estos casos, los tenemos que acompañar en el control del dolor, pero la naturaleza va a ser su cometido. Lo cual no quita que a veces podamos estimular para acelerar la reabsorción. Entonces, y también aprovecho para mostrarles la clasificación de Bosworth, que es en relación al tamaño de la calcificación, tiene a la pequeña, que es apenas perceptible, la mediana, menos de un centímetro y medio, perdón, y la grande, que es de un centímetro y medio o más de tamaño. Con esas dos clasificaciones, ustedes me pueden decir por teléfono, y dándome la ubicación en qué tendón está ubicada, yo puedo formarme una idea clara de lo que estamos enfrentando. Por lejos, en mi casuística, el supraespinoso es el más afectado, no sé si sucede lo mismo en el caso de ustedes. Igual. Igual, bien. Bueno, por orden, primero supra, luego para mí infra, antes que el subescapular. Antes que el subescapular, sí. Sí, 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 sí. Me ha tocado ver varios del subescapular. Es frecuente. Y, perfecto, supongamos que está todo bien, estamos todos de acuerdo, hay una calcificación, no hay trampa, la resonancia magnética es útil para... Sí, sí, ya está. No existe mucha correlación, ¿no?, entre el tamaño y la sintomatología del paciente, o has leído tú algo al respecto, porque yo a veces veo calcificaciones enormes y no muy sintomáticas, en el mismo grado que estábamos hablando, y otras que son muy pequeñitas y son muy sintomáticas, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sabes que eso nunca me lo había planteado, ni lo he leído, pero es absolutamente cierto lo que dices. Hay algunas que parecen la cabecita de un alfiler y, sin embargo, generan un dolor con ondas de choque, las medianas, porque sé que los resultados son más predecibles, pero esas tan pequeñas, con cualquier método, se me hacen complicadas. Ya es real, ese es un buen punto. Y nosotros le decimos enteografía, centeograma, no sé si ustedes le dicen igual, o sintigrafía, pero fíjense, la hipercaptación, lo que tenía era una metástasis de un cáncer de próstata. Entonces, el ecógrafo es una excelente herramienta, pero nos permite ver la superficie y no lo que está pasando en el sótano, y en el sótano podemos tener una bomba de tiempo, y de estos casos he visto varios, ¿eh? Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque no pasa nada hasta que pasa, y cuando pasa, uno pierde todo lo que ganó previamente, ¿no? Dani, no sé si me permites una votación. Sí. Yo creo que el diagnóstico es clave en todo lo que hagamos en medicina, y en tendinopatía cálcica del hombro, ¿no es cierto?, no es la excepción. Si nosotros estamos hablando de una tendinopatía cálcica autolimitada, ¿no es cierto?, y nos basamos en el hecho de que es una calcificación sólida, y que esa calcificación va a ir pasando por procesos lentos de degradación hasta llegar a la transversión, nosotros tenemos la obligación de hacer ese diagnóstico de esa calcificación sólida en etapa 1, cuando la vemos en una imagen radiológica, no solamente en una ecografía única. Y ahí está el problema, porque las microcalcificaciones que uno ve en las ecografías, ¿no es cierto?, que se interpretan como tendinopatía cálcica, son microcalcificaciones de origen distinto. Y por lo tanto, no estamos hablando de una metaplasia secular, no estamos hablando de captación de calcio en forma anormal por el tipo de patología, como es el caso de la tendinopatía cálcica, sino que estamos hablando de procesos degenerativos seculares microscópicos que dejan en la ecografía imágenes. Entonces, a mí me da la impresión de que tenemos que poner unos desacuerdos en qué llamamos tendinopatía cálcica. Para mí, las microcalcificaciones ecográficas no son tendinopatía cálcica, y no son porque no están acompañadas de radiología con calcificación sólida. Entonces, yo creo que eso es una de las partes que tenemos que estar todos de acuerdo y cuando no la vemos en la radiología, esa llanamente tenemos que desechar el diagnóstico y pasamos a otro tipo de patología distinta en compresión. Estoy de acuerdo. No se comportan como el perfil típico de una calcificación, ¿no? Miguel Ángel, creo que querías decir algo. Claro que estoy completamente de acuerdo. Es que microcalcificaciones en ecografía o incluso, yo sé, cuando vas a operar, yo qué sé, incluso un manguito rotador que está roto, muchas veces ves esas microcalcificaciones eso no es para mí una masa calcárea que habitualmente una masa calcárea la debes ver en la radiología y la ves también en la resonancia claramente una masa calcárea. Es lo que estábamos hablando al principio, ¿verdad? De los depósitos de pirofosfato que no son lo mismo que la calcificación como tal. Yo estoy de acuerdo también con lo que está diciendo Miguel. Bien. ¿Y qué porcentaje de éxito tienen cuando les llega en primera instancia una calcificación y lo derivan a ser rehabilitación o les dan un plan de rehabilitación? A grosso modo. Deisa, empiezas tú. Yo la verdad es que hay un sesgo que es el sesgo de la rehabilitación hospitalaria que la rehabilitación está muy limitada en el hospital con lo cual dan un número muy corto de sesiones y al paciente te lo devuelven enseguida a la consulta con lo cual te diría que la mayor parte de los tratamientos rehabilitadores fracasan pero fracasan por motivos asistenciales de la presión que tiene el servicio de rehabilitación les dan 10 sesiones o una serie de ejercicios y ya no les hacen una segunda revisión entonces claro mi opinión en ese sentido está muy sesgada de hecho te podría decir que incluso creo que acabamos operando más tendinitis calcificantes en la unidad de hombro del hospital clínico de las que se debieran por el fracaso del tratamiento rehabilitador porque no reciben toda la rehabilitación que deberían de recibir entonces está un poco sesgada mi opinión en ese sentido bien bien sí son realidades que en algunos medios nos toca enfrentar a mí me ayudó mucho siguiendo las enseñanzas de Rockwood involucrarme en la rehabilitación y tal vez asumir un rol que no nos corresponde como cirujanos pero que compensa digamos esa situación y los programas domiciliarios de ejercicios en los pacientes que están en condiciones de respetarlos y de hacerlos y los entienden en muchos casos nos han dado excelente resultado perfecto Leonardo no sé si tienes alguna yo quiero decirles una cosa digamos que es tanto lo que estoy de acuerdo que la persona que está aquí a mi lado con la que trabajamos juntos es una quinesióloga que trabajamos hace 30 años juntos y trabajamos uno frente al otro y atendemos enfermo de forma individual entonces quien dijo recién que el tema no es no es la rehabilitación en sí misma sino que la calidad de ella es evidente que eso es cierto no es lo mismo un hospital público donde el fisioterapeuta recibe al paciente es decir muchas veces una habilitación para rehabilitarlo porque esa es la palabra ellos son rehabilitadores no para habilitar a alguien con dolor entonces el médico tiene la obligación de solucionar el tema del dolor y ahí pasárselo a un fisioterapeuta que con tiempo resuelva esto con calidad y con ejercicio de todo y lo que tú haces por ejemplo Dani es ayudarle a ese paciente enseñándole cómo debe rehabilitarse y es otra extraordinaria forma que en el caso mío es más fácil porque estoy trabajando de la mano con el fisioterapeuta a mi lado y entiende lo mismo que yo también en terapia física como el caso de las ondas de shock etc ahora son casos excepcionales y el caso que dice Giaiza es muy propio de un hospital público que nos pasa en todas partes del mundo y yo creo que es a eso que los traumatólogos dedicados a uno tenemos que tratar de apuntar si no podemos tener un hospital que nos dé la calidad de la rehabilitación enseñémosle hagamos lo que haces tú enseñándole cada uno de los ocho pero para eso también necesitamos tiempo entonces el problema es calidad y no cantidad como en todas las cosas a mi juicio en la vida totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo Leonardo alguien se tomó el trabajo de todas maneras de buscar los factores de mal pronóstico y aunque al paciente en algunos casos lo atienda el premio Nobel de rehabilitación con todo el tiempo del mundo puede fallar y estadísticamente lo que se vio es que los pacientes que tienen mayores chances de no tener un buen resultado con la rehabilitación son fundamentalmente en cuatro situaciones cuando las calcificaciones son bilaterales se ha visto menor respuesta cuando las calcificaciones son de gran tamaño como en este caso cuando la calcificación progresa hacia medial pasando de la línea que corresponde a la articulación acromio clavicular y también cuando en el plano sagital la calcificación se ubica en el área cero en la parte anterior del acromio esos en general son los cuatro factores que se consideran pueden disminuirnos bastante el pronóstico por más excelente que sea la rehabilitación es decir que desgraciadamente estas situaciones de falla se dan y en ese caso Saiza por lo que venías diciendo ustedes irían directamente a la cirugía si vamos y ya digamos que el rehabilitador en el hospital donde yo trabajo es el que decide si ya ha finalizado el tratamiento rehabilitador te devuelve al paciente y se acabó o sea no hay más opciones entonces una vez que ya no hay más opciones y entiendo que el paciente ha pasado previamente por lo que es un tratamiento antiinflamatorio oral incluso alguna infiltración de corticoide que yo sí que utilizo no pongo más de dos infiltraciones de corticoides pero sí que he tenido casos en los que el paciente ha venido muy mal porque también luego si queréis lo hablamos está un poco controvertido si emplearlas o no emplearlas pero mi experiencia no es mala no es mala con las infiltraciones de corticoide la verdad a nivel subacromial y al paciente le ha aliviado mucho incluso hay pacientes que no han vuelto o que han venido a revisión y me han dicho se me ha quitado el dolor y ya está y se ha acabado el problema luego si queréis hablamos de las infiltraciones de corticoide como no como no y si ya hemos realizado todo esto y el rehabilitador también ha dado de alta al paciente y el paciente continúa con sintomatología entonces le indicamos una cirugía bien veo que no sé si quieres hablar María pero veo que aquí hay una fisioterapeuta una médica fisiatra perdón de Galicia que tiene conceptos muy interesantes María no sé si quieres hablar me dices me escuchas hola Daniel no sé si me podéis ver perdón perdón por atacarte a traición nada no no estaba estaba escuchando muy atentamente yo creo que efectivamente no soy capaz de conectar la cámara perdonarme a ver tengo que ser capaz bueno no sé si me escucháis bien escuchamos perfecto yo creo que que efectivamente como habéis comentado depende mucho del centro como ha dicho el doctor Guilof trabajar mano a mano con una fisioterapeuta o una fisiatra pues es una ventaja en los hospitales sabemos la carga asistencial que pueda haber yo por suerte en mi área yo soy médico realizador en Orense en mi hospital creo que pueden estar operando ahora una tendinopatía calcificada al año dos muy 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 poquito muy poquito nosotros sí que es cierto que que desde también trabajamos mucho con la unidad de hombro prácticamente bueno siempre es el último recurso y nosotros intentamos agotar todas las medidas desde del manejo que tenemos con con todas las terapias que digamos son menos invasivas de menos a más desde empezando con electros terapias las infiltraciones las usamos y por supuesto nosotros las ondas de hecho que que en función del tipo de calcificación tenemos buenos resultados pero sí que estoy totalmente de acuerdo que que depende muchísimo del centro si solo le dan diez sesiones de cualquier tontería y te lo mandan de vuelta obviamente hay que dar una alternativa al paciente pero vamos totalmente de acuerdo con vosotros bien vamos a perdón utilizan también el barbotaje la limpieza ecográfica sí nosotros también yo creo que una de las cosas que por ejemplo en mi hospital también ha pasado eso si hace imagínate hace diez años operábamos un volumen de tendinitis calcificante ahora mismo operamos en el hospital público bastante menos ¿por qué? porque yo creo que eso el servicio de rehabilitación se ha avanzado muchísimo en las distintas técnicas entre ellas lo que sería la función aspiración de eso creo que tiene un porcentaje de buenos resultados amplios sí nosotros de hecho básicamente son tres herramientas las que más podemos usar sí que siguen usando mucho una técnica muy clásica de la fisioterapia que es la iontoforesis con ácido acético que realmente pasas calcificaciones muy amplias que comentabas hasta ahora mismo Daniel esas que son muy amplias que se meten hacia la parte más interna subacromial parece que sí que tienen no tenemos publicado pero la sensación es que sí que tienen muy buenos resultados con esa terapia pero entre las ondas de choque y los barbotage yo creo que resolvemos bueno un porcentaje amplísimo y el tiempo que en las calcificaciones siempre el tiempo también nos vamos a echar flores el tiempo es muy importante en estos casos bien exactamente totalmente de acuerdo tú sabes que los traumatólogos somos especialistas en patear la pelota para adelante y sabemos que el tiempo ayuda y pobre paciente cada vez que viene uno siempre encuentra una alternativa y la cronoterapia termina ayudando mucho Andrea Paradis está con Leonardo Andrea no sé si quieres decir algo Andrea es fisioterapeuta y tiene una gran experiencia lo que decía el doctor es súper importante el trabajo entre los dos yo veo un paciente y veo que avanza o no avanza y recurro al tiro a él entonces vamos viendo problema problema y lo más importante yo creo que son las indicaciones para la casa y el control del paciente eso es fundamental y que el paciente entienda que uno hace una parte del trabajo pero la otra parte más importante la tienen que hacer ellos en su casa y haber un control durante el tiempo para que como va evolucionando y eso creo que es un factor de éxito en la esperanza y en general nosotros tenemos muy buen resultado muy muy buen resultado pero porque trabajamos juntos y el paciente entiende cuál es el trabajo que a ellos les corresponde que no es solamente la parte de nosotros sino que es el trabajo de ellos en su casa bien perfecto que dice André André un muy cortito que el fisioterapeuta el traumatólogo el fisiatra son profesionales que forman un equipo y por lo tanto la disociación de ese equipo es la que lleva normalmente a que los pacientes no obtengan el resultado necesario es el médico primero ¿no es cierto? el que tiene que tratar de ayudar a ese fisioterapeuta para entregarle a un paciente en condiciones de ser rehabilitado y no entregarle a un paciente que tiene patología que puede ser tratada en forma médica ¿no es cierto? ya sea con una onda de choque con un barbutaje y digamos posteriormente hacer la rehabilitación que a veces pasa ¿no es cierto? que se le entrega directamente al fisioterapeuta que está solo sin el trabajo del médico ¿no es cierto? para que un paciente con gran dolor lo rehabilite y con un hombro congelado rígido eso es absolutamente digamos imposible de tener un buen resultado tanto en la medicina privada como en la medicina pública y yo quería agregar eso porque creo que el trabajo por equipo y también cuando uno recibe un paciente es tan importante que nosotros tengamos claro cuál es el diagnóstico eso es fundamental cuando nosotros hacen la pauta de tratamiento el diagnóstico muy claro de parte del doctor eso es básico alguien pregunta Josmar Reyes pregunta si vemos alguna relación entre fibromialgia y tendinopatía cálcica Fabricio Vergese desde Ushuaia desde Tierra del Fuego le contesta que la fibromialgia está muy sobreestimada y no cree que haya relación yo tampoco tengo digamos argumentos para justificar una relación entre las dos cosas no he visto no sé si alguno de ustedes ha visto algo de eso no yo creo que el perfil de la fibromialgia no es exactamente este y la mayor parte de los pacientes que yo he visto diagnosticados como tal por el servicio de reumatología de fibromialgia porque nosotros publicamos un estudio sobre pues las tendinopatías y descompresiones subacromiales en pacientes con fibromialgia y la verdad es que tenditis calcificantes no había eran más lo que hablábamos de síndromes subacromiales que probablemente eran sobre diagnosticados y que era más la fibromialgia del paciente y acababan en descompresiones subacromiales que tampoco mejoraban la situación del hombro pero no se veía mucha estenitis calcificantes en estos pacientes con fibromialgia Miguel Ángel querías decir alguna cosa Cotar bueno lo que acaba de decir Yaita o sea el ver masas calcáreas estamos hablando porque muchas veces tú ves lo que es el tendón como si fuese pintadito que no es una masa a lo mejor esa tendinitis en una fibromialgica puede ser más pero masa calcárea como tal lo que yo entiendo como tendinopatía calcificante que es la masa calcárea que hemos visto en la radiología posiblemente no tiene por qué ser más indicativo en o de mayor porcentaje en fibromialgicos o fibromialgicas es la impresión creo que estamos todos demasiado de acuerdo entonces voy a recoger el desafío de Yaisa de hablar sobre infiltraciones porque yo he hecho muchas infiltraciones con corticoides y te diría que desde hace unos 15 años las he abandonado por completo y empezando porque se ha demostrado que dar una inyección de corticoide de depósito a nivel intramuscular sistémico glúteo tiene el mismo efecto analgésico que si uno le da en el hombro hay varios trabajos que demuestran eso y esta semana Leonardo no me va a dejar mentir presentaba el caso de un médico que con un codo de tenista nosotros tenemos un chat donde que somos médicos de España y de toda América Latina que discutimos casos somos unos 90 que estamos ahí discutiendo casos y a veces se pone muy activo y mostraba el caso de un profesional con un cohetenista un hombre de unos 45 años jugador de tenis también amateur y un radiólogo muy experimentado le hizo una ecografía le dijo que tenía un engrosamiento del tendón le inyectó corticoides y me viene a ver seis meses después le pido una resonancia y me encuentro que tiene un desgarro muscular del extensor común de los dedos y tiene además una ruptura del ligamento colateral externo él hizo además de la inyección con corticoides aquí hay un personaje que es un un masajeador que trata a todos los deportistas que hace una especie de siriax muy agresivo y teóricamente tiene las manos mágicas pero a este hombre yo creo que entre la conclusión que sacamos en el chat fue que entre el efecto químico del corticoide y el efecto mecánico de este masaje intempestivo le rompieron no solamente el tendón sino el ligamento colateral porque no tuvo ningún trauma en estos meses entonces eso me asusta y también me asusta haber empezado a ver sobre todo con esta locura del PRP artritis séptica que están apareciendo por métodos invasivos hechos en la consulta ¿no? Rockwood me acuerdo les hacía firmar un consentimiento informado a los pacientes que si yo se los hiciera firmar aquí no se infiltra a nadie donde figuraba como complicaciones de la inyección subacromial desde tener un sarpullido hasta la muerte todo un listado enorme por eso me da un poco de temor ya Isa pero entiendo que mucha gente lo sigue haciendo si yo la verdad es que como te comentaba mi experiencia buena vamos de hecho a mi cuñada hace dos veranos en las vacaciones empezó con una tendinitis tremenda que luego bueno ya se hizo pruebas tenía tendinitis calcificante pero en ese momento no sabía yo ni si era una tendinitis calcificante pero no podía mover el brazo es diabética o sea que todo apuntaba a que probablemente sí que era y le puse una infiltración y lleva dos años que no ha vuelto a acordarse del hombro igual que ella me ha pasado con varios pacientes es verdad que no infiltró más de dos veces y dos veces si la primera vez ha hecho algo si la primera vez me dice mira me ha durado una semana y estoy igual entonces no hago una segunda infiltración pero sí que he tenido pacientes que con una o dos infiltraciones durante años han estado bien con lo cual es real eso es real y es indiscutible lo que yo me pregunto es si ese paciente no hubiera andado bien con una inyección intramuscular sí, pero bueno probablemente si se la pones intramuscular a lo mejor también le hace algo no lo sé es cuestión de probarlo vamos a hacer un aleatorio y a uno se la ponemos ¿sabes que hay ya trabajos publicados? hay trabajos publicados sobre eso te los voy a enviar hay un trabajo de 1978 hay otro trabajo que se publicó un libro que fue una joya que publicó la Sociedad Americana Hombro y Codo en el 92 creo 93 que se llamaba Hombro un balance de movilidad y estabilidad donde uno de los trabajos mostraba eso la misma efectividad analgésica del corticoide subacromial comparando con el glúteo Miguel te salías de la vaina sí vamos yo decirte que yo no opero a nadie a nadie si no lo he infiltrado o sea no solo con tendinitis cálcica un síndrome subacromial etcétera yo infiltro y creo que el porcentaje de mejoría en un porcentaje de pacientes es bárbaro otra cosa es poner 10 infiltraciones pero poner una, dos el que mejora tres yo opero a hombros pero no opero a ninguno excepto que tiene el tendón roto y ya sé que está roto pues no lo voy a infiltrar pero un hombro doloroso un hombro rígido uno ese se lleva una infiltración sí o sí o sea que no es que porque porque es que muchos curan entre la rehabilitación y las infiltraciones o sea analgesia rehabilitación e infiltraciones para mí es básico yo no le no puedo plantear un plasma que vale 350 euros si no he puesto un corticoide que vale un euro ahora mismo ahora mismo parece que lo feo malo 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 de verdad es infiltrar con corticoides entre otras cosas porque solo vale un euro entre otras cosas entonces pasamos pasamos a otras indicaciones terapéuticas que pueden doler más que pueden molestar más y no hemos hecho la más simple que a lo mejor es tomar ibuprofeno pasamos a ondas de choque o al barbotaje y no ha tomado una proxeno por decirte cosa cosa que yo no sé yo si infiltro sí o sí a a casi todos los pacientes que en un momento determinado tienen un hombro doloroso por síndrome de soalcolumial por tendinitis cálcica o similar vamos que que no no se no has perdido absolutamente nada y no por una o dos infiltraciones deterioramos el tendón o deterioramos todo Leonardo ah perdón Miguel sí Leonardo querías decir algo hay evidencia actual porque aquí estamos hablando de clínica pero no estamos hablando de biología y hay evidencia actual por ejemplo no hablando de hombro hace poco tiempo en un seguimiento a 30 años de personas que estaban con artrosis de rodillas que fueron infiltradas versus a un porcentaje de personas de este mismo grupo que no fueron infiltradas el 20% más de esas rodillas tuvieron que y las prótesis versus las que no fueron infiltradas y la conclusión de este trabajo eran de miles de personas en este minuto no lo tengo en la cabeza exactamente pero no lo tengo en la literatura mía demostró que el corticoides es citotóxico a mediano y a largo plazo por lo tanto cuando nosotros infiltramos a granel y seguimos a dos años no estamos viendo el efecto del etéreo de corticoides lo que estamos haciendo en un tendón es ir fabricándole a mediano plazo una ruptura de más de 5 milímetros y transformarlo en algo que además de ser quirúrgico no nos garantiza que hay una re-runtura en el plazo posterior por el daño que le estamos causando a la biología del tendón nosotros no somos solamente clínicos nosotros somos clínicos y biólogos y nosotros no podemos tratar un elemento como que si fuera un pedazo de metal nosotros tratamos células y si las células están involucradas en una mayor deterioro a mediano o largo plazo tenemos que buscar herramientas que no le permitan al paciente que eso pase Daniel me dará la razón o no de lo que voy a decir uno puede hacer una artroscopía de un paciente obligado con habiéndosele puesto los aceites las grapas y todos los elementos verlo asintomático a cinco años después de haberlo suturado y encontrarse que el paciente asintomático tiene re-runturas y nosotros muchas veces no sabemos que esas re-runturas se las hemos fabricado nosotros mismos a esos pacientes porque les bajamos la calidad del tejido que nosotros suturamos tejidos hechos de células y algo citotóxico no puede ser aceptado así porque sí como algo normal porque la clínica me lo permite así como en hombro hay en toda la raquistenosis por ejemplo fabricada por corticoides estamos llenos de citotoxicidad probada por lo tanto yo creo que desde el punto de vista clínico es aceptable desde el punto de vista biológico es absolutamente inaceptable bueno juro que esto no estaba preparado pero hay muchos trabajos como estos que por ejemplo fíjense esta expresión las inyecciones intratendinosas de beta metasona son tan dañinas como la compresión con un clamp y pueden ser utilizadas para producir un modelo de degeneración tendinoso para estudios experimentales y hay pero muchísimos trabajos que demuestran esto ustedes me dirán no pero yo voy a la bursa sin embargo en el caso de una calcificación la calcificación está dentro del tendón y como alternativa ¿alguno de ustedes tiene experiencia con el bloqueo supraestapular? la calcificación está dentro del tendón pero el proceso inflamatorio es bursal también en las tendencias calcificantes por eso mejora la sintomatología cuando depositas subacromialmente el corticoide no pinchas el tendón ni pinchas la calcificación porque tú no vas a pinchar la calcificación pero mejora cuando metes un antiinflamatorio en la zona subacromial porque hay un proceso inflamatorio ahí pero sabes que se han hecho estudios en cadáveres por ejemplo inyectando azul de metileno o se han hecho estudios con seguimiento ecográfico y se ha visto que lo que uno inyecta en el espacio subacromial termina en la articulación en el deltoides en el tendón del supraespinoso es decir no es tan dirigido como uno cree el lugar hacia donde va la infiltración María sí gracias Daniel estoy de acuerdo luego te contesto de lo que es del supra que también tengo experiencia pero lo que quería comentar es que yo creo como todo estoy de acuerdo con ese trabajo de la infiltración espacio subacromial que difunde pero coinciden conmigo yo soy de esas rehabilitadoras que tienen un ecógrafo en la consulta yo tengo mis dos máster no solo cursos cuando te haces los seguimientos en las calcificaciones ves que cuando están en medio del tendón y empieza la reabsorción suele haber dos posibilidades o hacen una migración intraósea o se van a un espacio bursal y luego hay unas calcificaciones que además hacen una impronta en la bursa muy muy marcada puede ser de pequeño tamaño o de gran tamaño pero tú eres el supraespinoso con su forma en rueda que se describe habitualmente que hace una impronta y eso genera un compromiso subacromial muy marcado o ves una bursa que está realmente muy inflamada yo como todo creo que no es infiltraciones para todo ondas para todos embarbotas para todos hay que seleccionar muy bien al paciente y esos pacientes que tienen una bursitis muy marcada o ves que ya está la calcificación abierta a la bursa y que hace esa bursitis crímica yo creo que hay las infiltraciones una dos como mucho con corticoides tendrían su hueco me parece pero bueno es cierto que desconocía ese trabajo en relación de la degeneración del manguito que lo tendré en cuenta para futuro si quieres te lo envío ahí tengo una charla que se llama ¿por qué no hago infiltraciones? y ahí tengo todo el listado que he ido juntando a lo largo de los años de trabajos que hablan sobre eso hay dos personas que quieren hacer preguntas Federico Alfano que es el actual presidente de la sociedad de hombro y codo de Argentina hola hola ¿cómo están todos? buenas noches buenas tardes según el usuario recién estaba pensando lo que comentaba el doctor Gloff en cuanto al al efecto del etéreo que tiene el corticoide en los tendones bueno en los tendones en el cartil o donde sea que uno lo introduce hay un trabajo del año pasado no recuerdo el nombre del autor con un es un trabajo retrospectivo a 10 años que no no es prospectivo perdón es prospectivo de 10 años con ecografía que vieron que los pacientes que tienen tendinopatía calcificada de hombro no tienen mayor riesgo que el resto de la población a generar una lesión del manguito rotador y es algo que cuando a los que le has tocado evacuar una tendinopatía calcificada de hombro uno ve que sobre todo las que son grandes dejan un defecto bastante grande si uno se pregunta realmente qué es lo que pasa en la evolución natural de la enfermedad cuando uno no interviene con la cirugía qué pasa con ese defecto si se pone en forma del tendón qué tejido reemplaza la tendinopatía y uno piensa que instintivamente que queda un tejido más débil entonces si la patología en su evolución natural no tiene mayor riesgo de tener una lesión estructural del manguito rotador yo me cuestiono por qué colocar un corticoide en ese sitio que sí va a tener efectos del etéreo en mediano y largo plazo no sé si se entiende lo que estoy planteando se entiende porque en definitiva lo que nosotros buscamos es la analgesia y en eso estamos todos de acuerdo sabemos que la bursitis está y que contribuye al dolor estamos todos de acuerdo tal vez en lo que variamos nuestro abordaje es cómo controlar el dolor o cómo controlar la bursitis y a mí me parece que si le necroso algunas fibras del vientre muscular del glúteo no va a ser tan preocupante como si le necroso algunas fibras del tendón del supraespinoso más allá de si se llega hace muchísimos años que no veo cuando hacía guardia y era residente cada tanto me ha tocado drenar algún absceso glúteo no volví a ver nunca más pero en el peor de los casos drenar un absceso glúteo no es tan terrible como una artritis séptica que cada tanto uno por desgracia ve la última fue por una inyección de PRP que me llegó Fabricio desde Ushuaia hace calor en Ushuaia al final vos estás frente a la Antártida y sos el que menos abrigado está no ahora estoy en Santa Fe que vinimos los días con razón me estoy muriendo de calor bien 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 el tema mío es un planteo porque todo la citotoxicidad los corticoles yo estoy de acuerdo ahora yo tengo un planteo el tabaquismo es lo tóxico por ejemplo entonces vos ves un paso de integración generalmente como decías recién para analgesia combinada con una buena rehabilitación que le permite por ahí trabajar al rehabilitador de manera más relajada con respecto al dolor pacífico el planteo es si vos haces 10 inyecciones yo no uso la infiltración por eso planteo esto pero una a lo sumo dos ahora si vos ves un paciente con un malito degenerativo que le hiciste una infiltración que es tabaquita que es diabeto o una serie de cosas no lo atribuiría a una infiltración o dos si vuelve a ser 10 en 6 meses considero que la infección puede ser grave si estamos exagerando una herramienta pero como dijo la fisiotera yo creo que tiene su hueco no la dejé de usar obviamente uno la va limitando pero yo no en caso de mucho olor la uso y siempre acompañado de un quinesiólogo como un rehabilitador que yo sepa que le va a ser una buena rehabilitación para que este complemento pueda ser útil bueno creo que con respecto a este tema podemos decir que hay un empate técnico porque hay quienes quieren seguir haciendo infiltraciones corticoides y otros que no y necesitaremos probablemente recoger el guante que nos tira ya Isa con respecto a hacer algún trabajo prospectivo y comparar que sería muy bueno hacer es muy bueno Dani me permites es que quiero agregar algo a lo que están diciendo que me parece importante si el temor es la bursopatía secundaria a la reabsorción ¿no cierto? porque la calcificación va en un camino de historia natural de reabsorberse así como existen las ondas de choque en la etapa en que la calcificación es sólida existe la láser terapia de alta intensidad cuya investigación es hecha por mi en vitro ¿no cierto? demostré que era el más grande antiinflamatorio que yo conozco en producción de inteligencia y prostaglandina 2 eso lo demostré in vitro y en la práctica estoy hace tiempo haciendo un trabajo de investigación en las cursopatías ¿no cierto? secundarias o no hasta tetinopatía cálcica en la cual me evito totalmente el corticoide solamente usando este maravilloso antiinflamatorio que tiene un efecto a mi juicio mucho más poderoso en el corticoide y es pro celular no anti celular por lo tanto nosotros en medicina regenerativa en el caso mío que me dedico a la no invasiva ¿no cierto? que trato de buscar todos los elementos que a la célula no la dañen y que causen el efecto que necesitamos en las mursitis secundarias a calcio en reabsorción usamos láser y combinamos con notas de choque y con eso me evito el corticoide por lo tanto existen fórmulas y en los no invasivos siempre tiene que ir antes de los semi invasivos que son cualquier tipo de producción o vacuotaje y de los invasivos obviamente como es la antropía por lo tanto también para evitar las infecciones también tenemos que bajar el índice desgraciadamente de aquello que les gustó ver a ti bien bueno tendremos que agregar un grupo más al trabajo prospectivo que serán los pacientes que reciban láser entonces se los voy a mostrar bien en mi caso mi secuencia es rehabilitación ondas de choque focales si el paciente no anda bien con ondas de choque focales me parece una opción válida la punción bajo control ecográfico no lo hago yo y por supuesto creo que tiene que hacerle un experto en ecografía un médico radiólogo y si no por supuesto la cirugía esa sería mi secuencia me gusta agotar la opción de las ondas de choque nosotros hace ya unos años publicamos esto en el Journal of Bone donde digamos siguiendo los criterios de grado de recomendación que propugna el Journal of Bone que uno lo logra en base a la evidencia científica publicada pudimos encontrar un grado de recomendación A para el uso de ondas de choque focales en calcificaciones del manguito rotador un grado de recomendación A significa que según definición del Journal of Bone que el cirujano debiera modificar su práctica habitual en base a esta evidencia científica entonces en nuestro caso creemos que con las ondas de choque tenemos mucho que ganar y nada que perder hay un porcentaje de pacientes que están alrededor del 70% que se evita la cirugía y me parece una buena opción está demostrado que hacer ondas de choque previas a la cirugía no modifican el eventual resultado de la cirugía con lo cual entonces yo al paciente no le estoy ni siquiera complicando el resultado quirúrgico ahora si eso falla podemos definir lo que pasa es que en la práctica por desgracia uno ve y me han llegado pacientes a los que se les hace punción bajo control ecográfico y no tienen un buen resultado y vienen a hacer ondas de choque después de la punción y la realidad es que me parece que es empezar de atrás para adelante no le veo mucho sentido a eso pero también ha sido algo que ha tenido su moda y que se ha digamos que se viene desarrollando porque uno ve que empiezan a aparecer otras especialidades que empiezan a hacer tareas de traumatólogos y vemos a médicos radiólogos tratando tendinopatías y la realidad es que hacer tendinopatía no significa solamente hacer una buena ecografía esta es una paciente que fue tratada con una punción bajo control ecográfico por alguien de primera línea y sin embargo fíjense viene a mi consulta con esta imagen desgraciadamente son las imágenes de captación que tenía del sistema del hospital donde había sido tratada no es de buena calidad pero se ve una importante calcificación ahí entonces tener que hacerle ondas de choque a un paciente al que ya le hicieron un tratamiento invasivo me parece que lo más lógico hubiera sido hacer al revés pero bueno más allá de eso también me imagino que en el caso de ustedes ya esa depende de si el hospital les ofrece la posibilidad de hacer ondas de choque focal eso no sí el problema es que ni siquiera lo podemos pautar nosotros sino que nosotros solo podemos derivarlo a un médico rehabilitador y el médico rehabilitador es el que decide la terapia que va a seguir el paciente con tendentis calcificante si el valor ahí decide que puede recibir ondas de choque recibirá ondas de choque pero si cae en manos de otro rehabilitador que decide que no es es para ondas de choque y es para otro tratamiento es para un tratamiento diferente o sea nosotros ahí por desgracia a mí me encantaría tener a un fisioterapeuta y a un rehabilitador al lado en mi consulta pero es un hospital muy grande son servicios independientes y además nosotros tenemos muy poca mano hay pacientes operados de fracturas en los que yo opino que el paciente necesita más sesiones de rehabilitación para rehabilitar el hombro o el codo pero el rehabilitador decide que no se le dan más sesiones y es muy triste pero es así y nosotros ahí tenemos muy poco que hacer porque son servicios independientes y son ellos los que mandan en eso pero bueno independientemente de eso sí que utilizamos la función ecoguiada la hace el radiólogo y normalmente lo que hacemos es que si es una calcificación grande y ha vuelto de rehabilitación tras haber fracasado el tratamiento que el rehabilitador haya pautado entonces lo derivamos si la calcificación es de suficiente tamaño como para ser encontrada con control ecográfico y puncionada la derivamos al radiólogo si lo utilizamos bien bien y supongamos y cuál es el paciente entonces que termina yendo a cirugía el que les devuelve el radiólogo o eso es cuando ya se ha agotado la vía de la rehabilitación y de la punción es verdad que a veces son calcificaciones pequeñas que directamente si no tienen un centímetro el radiólogo es que ni ni las pincha vamos con lo cual si son calcificaciones muy pequeñas pues a lo mejor no las derivamos claro porque nos lo van a devolver sin pinchar pero si tiene suficiente entidad sí que se deriva y cuando ya si vuelve y no ha funcionado la punción son los que acaban acaban una intervención quirúrgica bien un tema de discusión con respecto a la cirugía sí sí Fabricio puedo hacer una pregunta a la doctora porque me sorprende algo y creo que estoy entendiendo que si ella decide darle rehabilitación a un paciente va y el rehabilitador dice que no o sea que vuelve y directamente no puede mandarlo a otro o sea que el rehabilitador dice que no y es no y es no es así sí los médicos fisiatras evidentemente tienen un gran poder en España muchas veces hay incluso discrepancia con el fisioterapeuta que es el que ve diariamente al paciente y el fisioterapeuta considera que el paciente se va a beneficiar de más sesiones de rehabilitación o de vamos de los ejercicios que esté haciendo o la terapia que esté haciendo y el rehabilitador que no ve diariamente al paciente pues considera que hasta ahí lo que se puede lo que se puede dar y no y corta el grifo digamos no hay más sesiones y en ese caso vuelve y usted lo tiene que operar a ver a veces considere que podría mejorar a veces aunque cuesta mucho decírselo pero le tienes que decir que intente buscar un fisio fuera del hospital que se pague un fisioterapeuta ¿Se ha tocado operar aunque usted no esté de acuerdo por ejemplo? Me da una tensión disculpe por eso le pregunto Sí no, no, no o sea que digo que muchas veces lo que le tienes que acabar diciendo a un paciente que está en un hospital público de la seguridad social y que debería de realizar el tratamiento rehabilitador ahí es que busque un fisioterapeuta privado para poder continuar la rehabilitación que te cuesta mucho decírselo porque el paciente dice oiga llevo pagando la seguridad social para tener un tratamiento en condiciones pero a veces lo tienes que decir porque claro si no como decíamos pues acabas sobreindicando cirugías porque realmente no tienes más armas con las que mejorar al paciente a mí me ha pasado muchas veces tener que operar pacientes porque la rehabilitación no es buena yo no considero que es la correcta y terminas operando por ART porque ART solo lo manda un rehabilitador entonces vos terminás en cirugía que sabés que podrían haberse evitado pero no porque lo deciden quién es sino porque uno toma la decisión viendo que no hay una respuesta pero bueno no me sorprendió por eso disculpa el poder que tienen los rehabilitadores oficiales son visiones muy diferentes o sea una sería la situación ideal y lo que nos gustaría a todos y otro es pues eso un hospital muy grande con servicios independientes que es muy difícil además coordinar que cada uno tiene sus listas de espera y se mueve porque la presión hospitalaria lo que te hace es dar de alta a los pacientes más rápido y si tienen mucha lista de espera pues reciben menos sesiones en fin un conjunto de circunstancias que a veces uno en un hospital público no puede controlar en definitiva es cada servicio gestiona sus recursos ¿no? entonces cuando a mí un paciente dice oye que tengo una contractura por decirte cervical mándeme usted a rehabilitación dice si no hay ni siquiera para rehabilitar al del ligamento cruzado ¿cómo nadie va a llegar a que le den un masajito en la espalda? eso es utópico ¿por qué? porque el servicio de rehabilitación de su hospital del MIOT tiene una cantidad de presión que para darle un masajito en el gemelo para ese seguro que no hay sitio entonces lo que te está diciendo Yaisa es que le gustaría mantener el tiempo de rehabilitación mucho más amplio y más personalizado y a mí también me gustaría ver a un paciente que lo veo hoy y que yo se indico la cirugía que hasta me acuerde de lo que le he dicho y no que se opere dentro de seis meses esos son pues los recursos humanos y medios de cada hospital o de cada país Acá nos dice el doctor Axivinac de Guatemala algo que me parece que es interesante porque puede ser una forma de compensar lo que el sistema nos impone que es que haya la mejor comunicación posible en los servicios entre los servicios para entre todos poder administrar los recursos limitados que tenemos creo que tal vez es uno de los únicos derechos que no hemos perdido todavía aquí los cirujanos en Argentina que es que yo opero un paciente y el responsable final de ese paciente para bien o para mal soy yo y a mí nadie me opina sobre la rehabilitación porque lo mato la verdad es esa si no, no lo opero la realidad es esa ¿no? pero bueno hay muchos factores que tienen que ver realmente me ha pasado operar hace poco a una niña estudiante de medicina inestabilidad multidireccional le hicieron una primera cirugía le pusieron los arpones en cualquier lado era una inestabilidad voluntaria y posicional la opero y le hago una aplicatura capsular con todo lo que conlleva una inestabilidad voluntaria y posicional desde el punto de vista emocional etcétera etcétera y le digo bueno quisiera hablar con algún fisioterapeuta de tu ciudad vivía 60 kilómetros de buenos aires para coordinar un poco cuál es el plan que pretendo porque yo vi cómo eran los tejidos vi lo que le hice vi lo que tiene ninguno quiso hablar conmigo porque todos decían que ellos sabían lo que tenían que hacer y no necesitaban hablar con el cirujano conclusión la rehabilité yo y ya está de alta es decir no es magia lo que hay que hacer es un programa de ejercicios ir siguiéndolo pero la realidad es que a veces también es difícil el diálogo y uno trata de dialogar de la mejor manera y sin embargo no tiene con quién pero bueno más allá de eso son situaciones que influyen en nuestra práctica y sí adelante María perdona yo hay dos cuestiones que yo creo que son fundamentales el diálogo lo es la gestión de los servicios como acaban de decir también luego yo bueno os he dicho soy rehabilitadora yo ahí yo hay algo que tú lo has dicho Daniel yo no puedo entender como rehabilitadora qué hago yo viendo un posoperado de trauma que el cirujano ha visto ha indicado un tratamiento yo no aporto nada yo por suerte esa patología yo ya no la veo o sea yo no veo posoperados de traumatología pero me parece que el médico rehabilitador ahí tiene poco que aportar yo para que vea una protesta de rodilla para decir esto necesita fisios ya lo sabemos si ya lo ha mandado un cirujano que lo ha operado a mí esa gestión del gimnasio yo es algo que no entenderé para mí hay determinados servicios que deben de tener fisioterapeutas a su cargo para determinadas patologías pero al igual que yo no puedo entender que una tendinopatía calcificada de inicio vaya a un servicio de traumatología porque primero hay que agotar otros recursos antes de que se opere y estamos hablando de derivar a un cirujano ortopédico ¿para qué le mandamos al cirujano ortopédico una tendinopatía calcificada como otras patologías de otras algias no traumáticas entonces me parece que es una mala utilización de recursos que yo creo que esto se ha intentado cambiar o por lo menos aquí en Galicia muchas veces y bueno pues hay muchos intereses que es difícil yo creo que la tendinopatía calcificada de hombro tiene que llegar al cirujano cuando se han agotado los recursos no al revés lo que pasa María es que el cirujano ortopédico la mayor parte de los tratamientos los hace sin cirugía el problema es que también se ha ido dando una deformación profesional y hay centros donde llega el paciente solamente para operarse pero si tú te fijas en la definición de ortopedista de la academia americana de cirugía ortopédica y traumatológica es un experto tanto en el tratamiento conservador como quirúrgico de la patología ahí va mi segunda mi segunda opción que es uno me parece que si vamos sin hospital no se hace y la otra opción que es lo que yo iba a decir ahora perdona Daniel porque lo que vas a decir es las ondas de choque no son de los rehabilitadores las ondas de choque son del hospital y tú como traumatóloga ya sé hablo de ti ahora en este caso por lo que hablabas si tú te capacitas en la formación de ondas de choque que tienes muchas cosas en España tú puedes aplicar las ondas de choque cuando tú consideres y esas ondas de choque lo normal es que no sean del servicio de rehabilitación sean del hospital y tú en los pacientes que tú veas indicados en el caso de traumatología yo le veo pues dos fuentes muy importantes en las ondas focales que son las tendiopatías calcificadas que veis muchísimos y la pseudoartrosis que también tiene un grado de evidencia A y son es una herramienta que podéis tener que no es exclusiva de los rehabilitadores o sea es una capacitación que puede hacer cualquier facultativo y sobre todo porque lo que pasa que a lo que vamos a los hospitales acaba pues bueno la demanda mayor de vista de espera quirúrgica se usa el cirujano ortopédico en los hospitales más para la cirugía y suele pasar que son los rehabilitadores que no hacemos cirugía los que acaban teniendo estos servicios pero aquí hay dos opciones si estamos en un centro que es más quirúrgico pues derivarlo de otra manera y si no como facultativo uno se puede capacitar y esas ondas en el hospital ya por supuesto en una clínica propia pues ya son de la clínica pero no son exclusivas y creo que es una herramienta muy útil antes de operar bien no clarísimo vamos a ir cerrando sobre todo pensando en los compañeros de España que no quiero que se les haga tan tarde te haría una pregunta ya esa con respecto a la cirugía un tema de discusión siempre ha sido si hacer acromioplastia o no hacer acromioplastia usted en el momento que uno trata una calcificación ¿no? ¿cuál es el criterio de ustedes? si el tendón tiene algo de fricción veo que que tiene que hay algún tipo de lesión en espejo y tiene algo de fricción hago acromioplastia si no no la hago bien funciono la calcificación y y ya está no hago acromioplastia si no hay Miguel a nosotros por nuestra edad pesan en nuestras conciencias muchas muchos acromicidios era otra época no pero pero en definitiva es lo que dice ya yo creo que incluso en la época antigua como mucho como mucho desinsertar el ligamento siempre que haya una clara compresión que a lo mejor es la mínima de las veces pero para eso está también el acto artroscópico lo estás viendo y valorando en ese en ese momento y a lo mejor es la mínima de las veces que teóricamente en un acto quirúrgico tengas que hacerlo digo porque además como es por edad si se da a los 40 años muy pocos síndromes sus acromiales por presión se origina a los 35 o 40 años a lo mejor el que tiene ese sentido tanto que ya tiene el ligamento más durito el hueso pues entonces eso sí pero la mayoría de las veces en esta patología no suele ser necesario excepto que evidentemente lo tengas que tú lo veas a nivel especular como comprimento y bueno pues liberas y con mucho acceso una leve acromioplastia Rockwood hacía una una proyección radiográfica que era del espacio subacromial con 30 grados de desviación en sentido caudal y él prolongaba la cortical inferior de la clavícula en esa proyección y todo todo digamos toda porción de acromión que pasara de esa línea para él era excesiva y entonces hacía la acromioplastia anterior inferior que había modificado Denir que fue su maestro ¿no? pero en ese momento la indicación prácticamente era hacerle aunque sea una mínima acromioplastia a todos los pacientes no había paciente prácticamente que Rockwood no operara del manguito rotador al cual no le hiciera una acromioplastia aunque sea mínima eso cambió eso cambió sin lugar a dudas y hoy es mucho menos frecuente no sé si hay alguna pregunta para que vayamos dando un cierre podríamos seguir estuvo realmente muy muy bueno muy interesante ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? bueno si no hay preguntas me queda agradecerles a todos me parece que también es muy bueno esto fíjense que en este debate tuvimos fisioterapeutas médicos fisiatras cirujanos es decir que fue un abordaje multidisciplinario de esta cuestión y creo que si bien no es una patología de las heroicas de ortopedia y traumatología una calcificación del manguito rotador nos ha dado pie como para hacer una discusión del sistema de los distintos métodos de tratamiento y creo que ha sido muy útil Shaisa Miguel si quieren comentar algo Leonardo María Fede como tú has dicho Daniel no es de las heroicas pero es verdad que es lo que vemos todos los días y además en un porcentaje bastante elevado y nada yo quería daros las gracias porque la verdad es que hemos aprendido siempre se aprenden en estas en estas charlas y daros las gracias a ti y a Miguel por organizarlo porque creo que están están fenomenal y al resto los participantes por su punto de vista muchas gracias gracias a ti Miguel para terminar el comentario de nuestra compañera rehabilitadora en mi hospital también teóricamente casi todo hombro doloroso ahora mismo como dice el punto de entrada es rehabilitación ellos casi el 80% del hombro doloroso de la patología estamos hablando de sanidad pública viene a través de rehabilitación agota y el que no continúa o no va bien se deriva al servicio de traumatología pero más o menos desde hace cinco o seis años ya se está haciendo de esa manera y evidentemente se han bajado las indicaciones quirúrgicas desde que se hace así ¿vale? dar las gracias a todo el mundo como siempre creo que es un éxito podemos opinar cosas distintas pero casi siempre con la mentalidad del beneficio hacia el paciente cada uno tiene su manera de pensar y posiblemente todas sean correctas que no ha habido ninguna locura ni nada de eso que siempre buscando el beneficio del paciente muchas gracias para Miguel para ver la última oportunidad para que se diga una locura le voy a dar la palabra al doctor Leonardo Vilos gracias primero primero agradecerles a todos digamos la posibilidad de expresar una forma de mirar esta patología autolimitada de dar un poco a conocer digamos como decía Miguel y como decía Yaisa los distintos problemas que nos enfrentamos los médicos aquí hemos visto la terminopatía calcificante pero no hemos tomado en cuenta algo que me parece tremendamente importante cada uno de ustedes ha mostrado en su práctica diaria las dificultades que se tienen en todos los continentes para que podamos desarrollar una medicina a la perfección dado que el entorno que nos rodea muchas veces no nos lo permite y muchas veces tomamos decisiones secundariamente no a lo que sabemos como médicos sino a lo que nos permite nuestro criterio médico nuestra experiencia para resolver el problema del paciente yo creo que fuera de que el tema es magnífico yo felicito a los doctores que lo han realizado también quiero felicitar de corazón a todos los colegas de España a todos los colegas de Argentina porque son verdaderamente héroes en la profesión tratando de resolver el problema sobre bases que a veces no son para nada amigables para uno así que un aplauso para todos ustedes además como seres humanos y muchas gracias Dani por haberme permitido hablar gracias Leo bueno Fede no sé si quieres decir algo como presidente de la sociedad María perdón María por hacerte hablar a traición gracias un placer saludaros a todos y la verdad es que se aprende muchísimo nada simplemente gracias bueno gracias también por la invitación pensaba lo que decían María creo que al menos en Argentina lo que pasa es que cuando el paciente entra al sistema muchas veces se encuentra si va al cirujano como primera intención es muy común que el cirujano indique la cirugía viendo el informe de la resonancia y creo que cuando entra al sistema a través del rehabilitador ocurre exactamente lo opuesto que son el polo opuesto que a veces se demoniza el estudio complementario y se cree que el paciente hay que tratarlo según la respuesta sintomática y a veces sucede en casos como que ha demostrado a Niel que es un tumor cuestiones así que no pasan inadvertidas creo que hay que buscar un poco el equilibrio entre esos dos extremos creo que bueno como sea creo que tiene que mejorar un poco la comunicación y un poco a veces dejar el ego de lado para evitar lo que le ha pasado a Niel con ese paciente que vivía 60 kilómetros de nuevo operado pero como sea muchas gracias he aprendido mucho muy interesante todo lo que han expuesto bueno gracias a todos nos despedimos entonces y será hasta la próxima creo que sería has hablado de hombro doloroso Miguel y eso es un tema que daría para mucho también así que ya nos encontraremos con ese tema un abrazo a todos y gracias por participar un abrazo un abrazo gracias 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 Gracias. 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 Gracias.